Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Moncho. Esta tarde quiero platicarles sobre la guitarra, que es mi instrumento. Escalas básicas, mayores y menores. Un amigo mío de Houston me escribió en el Facebook preguntándome cuáles serían las escalas básicas que él necesita aprender. Y para mí las escalas necesarias serían la mayor y la menor. Entonces decidí hacer un video para mi amigo Ronnie de León y para cualquiera que le pueda servir. Estamos para servir. Dad de gracia lo que gracia recibiste. Entonces quiero empezar con la escala de Do Mayor. Y entonces quiero que notes algo muy importante. En la posición de mis dedos, quiero que la aprendas que es muy importante porque esta misma posición se va a transferir a la siguiente nota y a la siguiente nota y a la siguiente nota. Entonces si aprendes la primera posición, todas las demás posiciones son iguales. Entonces vamos a empezar con la escala mayor de Do y que sería la primera nota de la escala. Quiero que recuerdes que la posición de los dedos es muy importante. Y vamos a empezar. Las primeras tres notas vamos a usar el primer dedo, tercer dedo y cuarto. Entonces sería un, dos, tres. Y estamos en la quinta cuerda y estamos tocando las notas de Do, Re, Mi. La segunda posición sería igual, los mismos dedos. Primera cuerda. Perdón, primer dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Y terminamos la escala con el primer dedo y segundo dedo. Entonces sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y esta es la escala mayor de Do mayor. Ahora, si quieres pasar esto a la escala de Re, Re mayor. Es exactamente lo mismo. Solo subimos una nota. Estamos en el traste tercero. Subimos al traste quinto. Y hacemos la misma posición. Primero, tercero, cuarto. Primero, tercero, cuarto. Terminamos primer dedo y segundo dedo. Si queremos subir a Mi. Hacemos exactamente lo mismo. Fácil. Una vez más. Entonces empezamos Do. Re. Y Mi. ¿Ok? Ahora, se puede expandir todavía a las cuerdas primera, segunda y tercera. Y usamos la misma posición. Vamos. Y aquí continuamos. Terminamos con el segundo dedo. Pero continuamos con el cuarto dedo. Primer dedo. Segundo dedo. Cuarto dedo. Primer dedo. Tercer dedo. Y Do. Entonces empezamos aquí. Segundo dedo. Otra vez. Y la misma posición para las demás. Digamos que venimos de arriba. Viste Ronnie. Igual. ¿Ok? Podemos ir de regreso. La misma posición. Los mismos dedos. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es que repartimos nuestros dedos. Más o menos entre estos cuatro trastes. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos usando el traste uno. Digamos que empezamos entre cero. Pero digamos que de aquí es el uno, tres y cuatro. Y estas son las escalas mayores. Muy importante que te las aprendas. Seguimos con las escalas menores en el siguiente video. Ven, ven y no me dejes ir. Ven, yo no puedo vivir. Ven, quiero verte una vez más. Para decir que... Porque yo no lo voy. Por ello, no lo vamos a hacer. Porque nos Xiaomi, se mira por listo deниковos. En vez, noAdam brat'llmpre. Y este быстро el paso. Yo no me dejes ir. Gracias.